¡Aplausos! La icónica Mariola Acantarero Criado entre verdiales y cenacheros Mesías del violín y rey de reyes El boquerón Jesús Reina Y con la casa recién ventilada Buscando más cositas Nuestro Jafar de Jerez El huracán José Mecero Y con un nombre que parece de lejos Pero que en realidad es cordobesa De los pies a la cabeza ¡India Martínez! Siéntate que vamos a empezar La gala de la semifinal India deja el móvil céntrate ya Porque el programa no puede esperar Perdona, es que era Marc Anthony Que está viendo Tierra de Talento ¡Ele! ¡Ele! Seguirás en el cronado así Consigues la unanimidad Cualquier trama tienes que encrenar Para poder cantar ¡Uuuh! Buscamos el virtuosismo Más cositas Paramos la estación Nada es perfecto y perfecto es nada A esta altura la excelencia Más cositas, más cositas No pararía la estación ¿Yo? Yo quiero todo Paramos la estación Sí, dámelo todo Fíjate el arte De este jurado Que a veces viene la gran viana Navarro Hermano Sánchez Siempre está atento Que bien presenta Tierra de Talento Los retos en Tierra de Talento Sueños en Tierra de Talento Silla de Nea en Tierra de Talento Esto solo pasa en Tierra de Talento Las estrellas se iluminarán Se peñiquito en el corazón La excelencia está en Tierra de Talento Ahí viene la primera concursante Esa fina como un elefante Va sin saber Que ya no va a volver Noventa minutos no puede durar la actuación Cállate ya Venga, la ayuda a cantar Con tu corazón No, 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 yo, 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 yo y tú No, 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 yo, 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 yo ah, eso la uso ¡Bien, Jefu, bien! Que preciosidad, Jefu, eh Voilà Ele Cuando salta el amor Más dolido la pisacato que eso es tú Se dice piscicato, José Que bien lo pronuncias tú, María Dolores Ay, que me llame Mariola Si es que no tienes paciencia Ay, de verdad, este era el pitufo gruñón, ¿eh? Sí, yo en el fondo te quiero Que sí, quiero un pitufo que te como ¡Vamos! Retos en tierra del talento Sueños en tierra del talento ¡Momentos! ¿Dónde está mi mano? ¿Paramos la estación? ¿Qué pasa? ¿Estamos olvidando totalmente? Lo más importante ¿El qué? ¡El reto grupal de la semana! Está aquí, está aquí, está aquí El jurado de tierra del talento Tiene que mostrar su valía En los ritmos latinos ¡No me lo puedo creer! ¡Yo no me lo vamos a hacer! ¡Abre la ventaja, ya que me voy! ¡Ay, ya que no voy a... ¡Por favor, cómo es esto! ¡Irdias a la capoeira, hija, qué fotita! ¡Sale que quita el sentido! ¡Que haga capoeira! ¡Eh, re! ¡Que el talento de este jurado no se pueda aguantar! Retos en tierra de talento Sueños en tierra de talento Silla de nea en tierra de talento Esto solo pasa en tierra de talento Retos Sueños Silla de nea Esto solo pasa en tierra de talento ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!